buenas buenas como están mis amigas y amigos de lion tv bienvenido a esto que es las notas de lion en esta oportunidad vamos a hablar con el tano romano antonio carlos romano gran este guitarrista de una de las legendarias bandas como lo fue hermética verdad bueno ahora tano tiene su banda llamada tano romano y bueno a su vez está el malón y vamos a hablar un poco de todo eso de su carrera sus comienzos vamos a ver ahora en minutos cuando nos podamos conectar con él aquellos que quieran están invitados a participar verdad siendo preguntas mauricio garcía saludos vamos a ver ahora cuando tano esté vamos a ver un poco todos los amigos de heavy metal bueno el tano es un gran referente no es heavy metal argentino vamos a conocer un poco su historia vamos a ver ahí está alta nos vamos arriba roberta roberta saludos no robert alexis perdón me vas a matar cómo andá genio cómo andá mirá si hablamos de fútbol imaginate cómo estoy si me imagino todavía falta todavía falta si si recién arranca recién arranca suerte que fueron cuatro suerte que fueron cuatro nosotros venimos a fondo pesar que ahí es la altura difícil hemos estado en bolivia y no podés respirar caminaste una cuadra y estás muerto no sé cómo hacen los jugadores ah si están así eh si hemos estado en la paz y te digo que se sienten te vas a pegar un baño y levantar los brazos y lo bajaste dos veces y ya te empezás a agitar así que imagino jugar fútbol debe ser terrible debe ser sí bueno Tano contame un poco cómo cómo estás cómo está pasando esta cuarentena cómo viene la banda Tano Romano y ahí estamos estamos la verdad que bueno me hace un montón de tiempo que no trabajamos aparte de ser nuestra pasión y bueno eso que empezó todo todo esto la cuarentena y este encierro bueno estamos sin inaugurar y no sabemos cuándo se van a abrir las puertas nuevamente y de qué manera pero bueno nos encontró en una etapa justo que estábamos grabando el disco de Tano Romano entonces como tuvimos entretenido todo este tiempo encierro trabajando con lo que es nuestro nuevo disco que salió ahora hace poquito el 11 de septiembre salió y bueno tuvimos la posibilidad esa de que nos encontrábamos con un 85% del disco grabado y lo que nos faltaba que era grabar algunos bajos pudimos grabarlos Manuel los pudo grabar en su casa y mandarnos los audios incorporarlos a la grabación y bueno y arrancar con con la mezcla de todos los sonidos y quedó quedó la verdad que tuvimos 5 meses que que tuvimos tuvimos más tiempo que nunca ¿no? porque en otro en otro momento cuando uno está en plena actividad de tocar con Tano Romano con Malón es como que tenés que estar ensayando no tenés tanto tiempo entonces bueno ahora no teníamos otra cosa que hacer que dedicarnos a mezclar el disco porque era lo mezclamos y lo grabamos en su mayoría acá en un estudio que hay en casa que que montó mi hijo Randy acá en casa que él es que nos grabó el disco y bueno entonces tuvimos 5 meses como para para buscar los audios los mejores sonidos escucharlos arreglar las cositas que nos parecían que había que había que arreglar y bueno y estamos muy contentos porque salió un realmente un descazo eh ¿liberarse y existir? librarse y existir sí ¿por ¿por qué el nombre? ¿cómo surgió el nombre? el nombre es el nombre de una de las canciones del disco bien y bueno y cuando le pusimos ese nombre al tema creo que todos pensamos en ese momento que estaba bueno como para el nombre del disco porque de alguna manera es un poquito nuestra historia ¿no? de dejar todo y de ser libre de hacer lo que lo que amamos y siempre eh meterle todo todo a a la música que es nuestra pasión ahí va ¿tiene algo que ver lo del 11 de septiembre con la salida del disco o no? porque justo ah que es el 11 de septiembre y se dio esa fecha porque era eh viste que nuestro disco queríamos que salga y el momento en que salió salió en todas las plataformas digitales y bueno y justo todos los viernes es el día en que se suben todas las canciones a a todas las plataformas ¿no? la gente que nos subió todo el material entonces bueno justo habían dos posibilidades el 4 de septiembre o el 11 de septiembre y bueno y justo el 4 de septiembre Claudio O'Connor el cantante de Malón iba a hacer un streaming también eh con su mujer en su casa entonces para no eh justo sacar el día el mismo día que le hacía el streaming en nuestro disco y que y generar esa esa cosa viste de que la gente preferíamos que que estén todas concentradas la gente en el streaming de él ese fin de semana y el próximo fin de semana que estén todo disponible para escuchar nuestro nuevo disco así que fue así que decidimos esa fecha que bueno que justo coincidió con el día del maestro acá y y bueno también pasaron varias cosas ese día y una de todas esas cosas que pasaron fue que hace 53 años 11 de septiembre eh había fallecido mi viejo también así que imagínate ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ah! Es justo por esa fecha también y bueno pasaron cosas es un día y justo se dio que ese día había que sacar el disco no fue pensando en ninguna de esas fechas pero bueno coincidió con algunas cositas coincidencia bien de bien bueno Tano ¿cuántos años en la música? ¿cómo arrancó tu carrera? ¿cómo fueron esos primeros shows cuando bueno recién arrancaste ¿no? Sí bueno muchos años ya muchos años calculale que en el 78 78 arranqué arrancamos con con la primer banda que se llamaba Cervero 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 un grupo con amigos nos conocimos en un laburo y a pesar de que el trabajo donde donde nos conocimos con Willy Caballero que era el bajista y el cantante de la banda Cervero siendo pibes nos conocimos teniendo 16 años nos conocimos en una fábrica y a pesar de que la fábrica estaba un poquito alejada de nuestro lugar donde vivíamos sin darnos cuenta estábamos a 20 cuadras de distancia uno del otro y bueno ahí nos conocimos y los dos teníamos pasión por la música y bueno todavía no tocábamos apenas nos gustaba la música pero recién yo tocaba un poquito de guitarra criolla y él se había sentado una batería tres veces pero bueno decidimos hacer una banda en ese momento y bueno y se creó una amistad hermosa que todavía somos ya somos familia después de tanto tiempo es como mi hermano Willy Caballero y así arrancamos bien ¿sacaron algún disco con Cervelo? no en esa época era muy difícil queríamos hacer heavy metal que es el estilo de música que recién se empezaba a conocer por Argentina por Uruguay por toda la parte de Latinoamérica y y no y en esa época no la verdad que ni pensábamos en cargar un disco queríamos armar una banda y salir a tocar y salir a tocar aparte que no había muchas posibilidades la música era una música nueva era muy pocos éramos pocos los que conocíamos de este estilo de música o sea si bien nos gustaba a todos el rock pesado pero bueno el heavy metal era una rama del rock pesado con un estilo un poquito diferente y así arrancamos no llegamos a grabar nuestro disco pero hicimos un par de shows que estuvieron buenos y y teníamos unas canciones hacíamos black metal en ese momento un metal más oscuro porque bueno nos gustaba black sabbuck y nos gustaba todo ese estilo de música pero bueno después si bien en ese momento no pudimos grabar un disco esto estamos hablando del ponerle 78 que arrancábamos ponerle el 80 ya estábamos tocando en el 80 fue cuando yo me compré mi primer guitarra digamos profesional ah que bueno que guitarra era fue una guitarra de Ivanes que después usé con Hermet y con Malone y que todavía hoy sigo usando ah que bueno esa guitarra vale y vale se hace 40 años que está conmigo esa guitarra es esta es esta guitarra los metaleros que la están viendo seguramente la conocen que grande que grande en todas mis batallas estuvo ahí firme conmigo pero yo yo de coleccionar guitarras tenés más guitarras tengo varias sí tengo varias y viste tantos años de estar tocando tengo varias pero la más fiel de todas es esta siempre siempre termino con esta pero bueno tantos años de historia me fue llevando a eso comprar distintos instrumentos y bueno yo cuento con una cuanta a veces agarro otras pero esta es la que más uso porque es como que mis dedos ya están atrofiados para ese día pasó y cómo cómo fue la primera vez el primer show la primera vez que te presentaste a la gente muchos nervios o iba re canchero re tranqui el nervio hasta hoy todavía se siguen sintiendo hasta hoy por salir a tocar el escenario y ese ese nerviosismo también de de ese momento el momento de estar tocando es un momento increíble único y bueno y el nerviosismo a lo mejor es de de que esa emoción a veces te juega un poco en contra cuando estás en el escenario cuando te emocionás con escuchar a la gente cantar ver a la gente disfrutar y a veces esa emoción te juega en contra porque es como que te hace olvidar lo que lo que lo que tenés que estar tocando y tenés que usarla tenés que usar la experiencia de tantos años y a veces tenés que terminar zapando algunas cosas que no no eran de la canción pero bueno claro los primeros shows los primeros shows también imagínate que ahora después de tantos años todavía lo sigo sintiendo los primeros shows salía al escenario así con todo capaz que hay un nervio por querer hacer las cosas bien siempre traté de hacer las cosas con responsabilidad y y queriendo que salga lo mejor posible ahí va ahí alguien dice Damián dice que grande el Tano gran músico y humilde un genio ven ahí y otra pregunta gracias ¿cómo fue ese momento cuando Yorio te llama para Hermética se disolvió B8 y viene Hermética hubo nervios ahí también con esa cuando hablaste con Yorio ¿cómo fue ese momento? vos sabés que justo estuvimos nosotros tuvimos ocho años con Cerbero tocando y bueno y en el 86 nos dejamos de tocar por laburo por distintas cuestiones y fue un año que yo estuve un año que seguí tocando nunca dejé de tocar seguí tocando con algunos músicos que conocí y bueno y nos juntábamos y zapábamos pero no tenía nada formado en ese momento una nueva banda ¿no? y bueno y un día me llama por teléfono Marcelo Tommy que era un allegado de Ricardo que muy amigo de Ricardo y era su mano derecha en ese momento y me llama Marcelo Tommy porque en verdad en esa época uno yo sabía que de Ricardo que bueno Ricardo había sido parte de B8 de las primeras bandas que llegó a grabar su disco cuando nosotros no pensábamos ni grabar un disco bueno B8 llegó a grabar un disco y como que nos dio la ilusión de que ah bueno pero si llegó B8 capaz que nosotros también tenemos la posibilidad de grabar un disco ahí va bueno yo sabía que Ricardo era un bajista que venía de B8 que era una banda de heavy metal y como no éramos tanto los metaleros lo que a mí me ponía contento de que me haya llamado es que iba a estar tocando con un bajista que le gustaba el heavy metal igual que a mí que bueno porque también B8 en esa época también era si bien llegó a grabar el primer disco era una banda que la venía peleando como todas o sea una banda que convocaba a lo mejor convocaba más gente que otras bandas pero la convocatoria en ese momento eran 200 personas porque no éramos muchos los metaleros pero bueno lo que más me gustó es que que era un bajista que sentía heavy metal igual que yo entonces eso fue lo que lo que dije bueno vamos a armar una buena banda de heavy metal y bueno en verdad nos conocimos porque Marcelo Tommy que era unos años más grande que nosotros era un tipo que también le gustaba el heavy metal y que iba a todos los shows entonces sabía que en Cerbero había una banda de que el guitarrista tenía no sé buenos riffes en Mark 1 había una banda que el cantante tenía una polenta bárbara que era Claudio y así lo íbamos conociendo yo sabía que en B8 bueno era heavy metal y en otras bandas sabía que había un batero en Letal por ejemplo el batero Letal era un batero que tocaba muy bien y así en diferentes bandas uno viste cuando vos te querías armar una banda así en tu cabeza si yo armaría una banda ¿con quién? y con el batero Letal con el cantante de Mark con ahí va una selección entonces bueno eso fue lo que nos unió que Marcelo Tomi para darle una mano a Ricardo armar su nueva banda le dijo bueno llamalo al Tanito de Cerbero llamalo a a Claudio de Mark y así fue como como pudo armar Hermética que fue una banda en su momento cuando arrancamos una banda como todas que arrancamos bien de abajo sin pensar que iba a pasar todo lo que pasó después de tantos años y que hoy Hermética son tantos pibes jóvenes que en nuestra música se sienten identificados con nuestras canciones ahí va ahí va este ahí mirá te ponen una pregunta ¿la ves? no la veo muy bien no me quiero poner los lentes porque yo no parezco muy bien vamos a entrar ahí va el pibe el pibe Otaku te dice Tano ¿hablas con Yorio? no no hablamos no hablamos nada nunca más nos habíamos cruzado un par de veces pero ni siquiera tuvimos una charla como para ni siquiera nos sentamos a tomar una cerveza y a charlar fue así de paso ahora como andaba nada más creo que ya todos saben la postura de Ricardo cuál es y no hace falta explicar demasiado porque los que conocen la historia Hermética ya saben que que bueno que es complicado es complicado volver a tener una relación con Yorio pero bueno ahí va ¿quién te puso Tano? ¿quién te puso Tano? y acá Tano se llaman a todos los hijos de inmigrantes italianos casi siempre los hijos italianos son todos Tano acá está lleno de Tano más en el barrio donde digo yo que todos los Tano allá se vino uno después se vino otro y fueron parando todos en el mismo barrio ¿viste? porque acá está lleno ¿en qué barrio está? yo estoy en se llama Villa Insuperable es en en el Gran Buenos Aires zona oeste de Gran Buenos Aires alrededor de Capital Federal mirá ahí llega otra pregunta ¿para cuándo el próximo disco de Malón dice Maxi Emanuel? y cuando esta pandemia nos deje juntar nuevamente seguramente vamos a empezar a terminar de darle formas a algunos temas que teníamos y a componer el resto de las canciones no todas las bandas tienen esta posibilidad que tuvimos nosotros con Tano Romano de que ya teníamos un laburo avanzado con el nuevo disco y pudimos seguir adelante ¿no? con Malones como que estamos aislados cada uno se está cuidando en su casa y bueno hasta el día de hoy todavía es como que la cosa vemos que si bien todos estamos un poquito más relajados porque ya a lo mejor sabemos cuáles son las precauciones que tenemos que tomar como para no contagiarnos este COVID creo que estamos en uno de los momentos más difíciles porque en un principio había no sé 100 infectados y estábamos todos preocupados ahora hay no sé 16.000 todos los días así que creo que tenemos que cuidarnos más que nunca ¿no? Ahí va mirá ahí alguien pregunta ¿con qué cantante te gustaría armar un proyecto o hacer algún tema? y yo creo que con la banda Tano Romano hay dos músicos nuevos dos integrantes nuevos creo que con Javier Javier Novik estamos muy contentos por cómo canta y bueno y yo lo conocí en esta época a finales del 2019 nos conocimos y la verdad que me sorprendió su manera de interpretar canciones que son parte de mi historia que son de Hermética de Malón porque nos conocimos en un ensayo de Malón y bueno después me sorprendió aún más cuando él le metió su propio sus propias melodías y su propia voz a todas las nuevas canciones de este disco ahí va mirá acá te hacen otra pregunta ¿cómo se extraña los recitales de Malón? ¿cuándo un streaming? ese pregunta y bueno mirá ese estamos viendo con el tema estamos viendo claro estamos viendo la posibilidad de de ver de qué manera podemos hacer un streaming ya es como que se están abriendo un poquito las puertas como para cuidándonos y tomando todas las precauciones poder juntarnos ensayar no sé con barbijo con distanciamiento bueno contanos Romano primero tenemos muchas ganas de juntarnos a ensayar porque grabamos un disco y como te dije antes hay dos nuevos integrantes Javier Novik en voz Emanuel Wysoki en bajo bueno Pablo Hench es el baterista y y bueno son nuevos integrantes que grabamos el disco pero todavía no tuvimos un ensayo los cuatro juntos ahí va ahí va así que nos vemos a la hora que calculo que en esta semana ya estábamos hablando de que en esta semana vamos a ir a ver unas salas que ya están habilitadas para ensayar y si concretamos seguramente la semana que viene vamos a estar arrancando con los ensayos y la idea es ver la posibilidad de para principio de diciembre ver si podemos hacer un streaming presentando todas estas canciones bueno y más canciones contanos romano contanos romano y con malón no nos podemos juntar todavía no nos juntamos pero estamos viendo también la posibilidad justo hoy estábamos hablando con con pato de viste que en diciembre nosotros hicimos un show y seguramente algunos uruguayos habrán estado presentes un show acá en Obras seguro donde donde hicimos veníamos haciendo este año con balón donde hay tres integrantes de Hermética estuvimos haciendo unos shows de La H nos murió La H nos murió claro y en este que también lo habíamos hecho en Uruguay y bueno acá en Obras hicimos un digamos un homenaje al disco víctimas del vaciamiento donde donde filmamos todo ese show grabamos todo ese show y bueno la posibilidad de ya que no podemos salir a tocar en vivo hacer una presentación por streaming de ese show en obra para que los que fueron puedan volver a disfrutarlos y los que no tuvieron posibilidad de ir o de cualquier parte del mundo que hoy tenemos esta posibilidad ahora con la tecnología entonces estamos viendo a ver si también en diciembre podemos hacer un una presentación de lo que fue este show en obra que fue increíble ahí va mirá acá una de las preguntas ojalá que en diciembre se dé ojalá que en diciembre se dé que podamos hacer las dos cosas ahí va mirá Matías ahí dice yo fui a ese obras Tano ¿en qué te inspirás al momento de componer y cuál es tu secreto? bueno el mago nunca revela el secreto me parece sí no no sé yo me salen las cosas me salen vos sabés que yo desde que empecé a tocar como yo viste no soy un guitarrista que puede tocar todo lo que escucha como hay guitarristas que vos ves que cualquier tema lo agarran y te lo sacan a mí me cuesta sacar un tema desde un principio cuando arrancamos que quería tocar un tema Black Sabbath un tema de Judas Priest un tema de May un tema de Metallica para ensayar con la banda trataba de sacarlo pero nunca me salieron como son entonces bueno nos poníamos a tocar y terminábamos zapando algo parecido a lo mejor entonces terminábamos componiendo canciones nuestras y a mí se me hace más fácil ponerme a zapar algo yo y volar un poquito improvisar cosas a tener que sacar algo que ya hizo otro y tratar de tocarlo igual entonces prefiero ponerme a componer y a veces me pongo a ensayar poner últimamente me estaba poniendo a saber los temas de este último disco y a mí me pongo a tocar y a ensayar las canciones de librarse y existir porque cuando pinte el ensayo tengo que estar bien preparado porque tengo que tocar todo lo que hice en el disco en vivo para mi compañero entonces a veces me pongo a tocar y capaz que agarro la guitarra y tiro tres acordes y esto está bueno y termino poniéndome a zapar y a lo mejor de veces ni siquiera ensayo los temas y termino grabando algunas otras cositas para un tema nuevo entonces como que naturalmente no hay un secreto naturalmente me sale natural arranco escucho un ruido y ya está ya mi cabeza empieza a imaginarse que ese ruido puede estar acompañado por un riff ahí va ahí va siempre lo pasó eso ¿qué banda ¿qué banda gente? ¿qué bandas nuevas del metal argentino de heavy metal te gustan? de las que están saliendo de los gurises que recién arrancan sí mirá de los gurises que recién arrancan escuché varias bandas que están buenísimas pero por ejemplo una de las bandas que a lo mejor no sé si quedará bien o mal decirlo pero Sentencia es la banda donde toca a mi hijo y no porque sea mi hijo el que toca ahí es una banda que toca muy bien y que me gusta a lo mejor también me gusta porque son pibes son influenciados por Hermética por Malone entonces el estilo que tienen es parecido al que yo toco entonces a lo mejor me gustan porque es lo que yo cosas que yo podría componer pero hay muchas bandas hay muchas bandas que tocan muy bien y hoy hay muchos músicos buenísimos ¿no? sí, sí, sí pueden tocar cualquier cosa mirá acá te preguntan de Paraguay Maldito Fer te pregunta esperá que se me borra Tano ¿se puede dar una gira más adelante cuando pase la pandemia? Tano Romano más Malone por Sudamérica abrazo desde Paraguay y me encantaría pero bueno eso dependería también del productor que quiera llevar las dos bandas claro ojalá ojalá que se pueda y que algún día podamos presentar yo no tendría problema de tocar dos horas con balón y una hora cuarenta y cinco con Tano Romano mirá ahí mirá me quedo en el escenario ya ni me bajo ahí va claro te quedás ahí mirá ahí Damián dice Tano ¿sos consciente del gran guitarrista que sos y lo importante que sos para el heavy metal? de los gran guitarrista no soy tan consciente y de que bueno de que de que sí me lo dicen muchos chicos que bueno las canciones que que pude componer en todos estos años les llegó al corazón de mucha gente entonces creo que sí en ese sentido creo que bueno le hice mucho bien y me pone muy contento ¿no? de que de que el primero que que se pone contento y que vibra con esos riffs soy yo cuando yo estoy tocando en esas zapadas que te digo y me pongo a me pongo a tocar y de repente hay cosas que me entran a mover a mí primero antes que nadie ¿no? que se me entra a mover la patita que me empiezo a imaginar uh este tema está bueno para que todos estén saltando esta melodía está buena para que la estén cantando bueno creo que si el primero que que lo siente soy yo y está bueno que la gente lo pueda sentir porque la música es así ¿no? de tanto romano y de un montón de canciones cuando escuché Black Sabbath ya te digo me influenció como para decir yo quiero hacer este estilo de música así que está bueno que la gente ¿cómo fue tocar? ¿cómo fue tocar con ellos con con Black Sabbath eh tocaron con ellos? ¿cómo fue eso? ¿cómo fue ese momento de digamos tener influencia por ellos y luego estar ahí al lado de ellos imagínate cuando yo fui influenciado por ellos escuchaba sus discos ni me imaginaba que alguna vez Black Sabbath podía llegar a Argentina que loco y cuando nos enteramos que Black Sabbath venía a Argentina saltábamos de alegría imagínate cuando nos enteramos que nosotros íbamos a tocar en el mismo escenario que ellos ¿no? con Hermética en obra y después imagínate más todavía que este Black Sabbath tocando en obras donde Hermética había tocado de banda de telonero de banda soporte de Black Sabbath y cuando se era a tocar Black Sabbath que en ese momento vino con Dio como cantante en un momento Dio cuando termina una canción terminó pidiendo un aplauso para Hermética a la banda que nos acompañó en esta noche y que compartió el escenario con nosotros ¡Ah! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Ahí va Me imagino que en toda esta carrera habrás tenido terribles shows ¿no? terribles toques pero ¿cuál es ese ese toque que o ese show que no te sale una o que por ejemplo yo que se van a tocar y se te apagan las luces o se te quema no sé un amplificador ¿viste? que siempre hay algunos capaz que en los principios ¿no? los primeros toques siempre son más o menos desastrosos para algunos ¿no? Sí ahora tenemos un equipo de laburo muy profesional y se ve que no tenemos esos problemas porque hay mucha tecnología también Sí aparte contamos con un equipo que que son toda gente que sabe cómo hacer el laburo y nosotros salimos recontra seguro de que va a estar todo bien pero me ha pasado hubo cosas una vez por ejemplo estábamos tocando con no me acuerdo si era Tano Romano o Razones Conscientes que Razones Conscientes era la banda Tano Romano con otro nombre anterior a que yo festejé en el 2010 los 25 años con la música ¿no? Ahí va y vos sabés que estábamos en Córdoba en un lugar que se llamaba Refugio Garnica y vos sabés que bueno estaba en un lugar una capacidad de 400 500 personas estaba la consola tenía un vidrio todo para que la gente bueno no pueda tocar la consola y una vez estábamos tocando y de repente uno de los de los pibes que estaban ahí los metaleros con cerveza estaba sonando re bien la banda y como manera de agradecimiento le dice a nuestro sonidista tomate un trago y un vaso así de birra de un litro se lo va a pasar por arriba el vidrio ese que ah claro que separaron donde están ellos y cuando se lo pasa se le da vuelta al vaso y cae todo el vaso arriba la consola y se cortó todo se cortó todo y terminamos y que creo que quedó sonando la guitarra sola o no me acuerdo si quedó la voz y la guitarra una cosa así dos canales de la consola quedaron sonando y bueno agarramos y terminamos el show con cuatro o cinco temas con la guitarra tipo limp tipo acústica y con el cantante cantando las últimas canciones y con toda la gente haciendo el aguante un momento complicado porque ya estábamos tres cuartos de show y no queríamos terminarlo así nomás siempre pensando que mientras nosotros estábamos tocando iban a ir a buscar otra consola tenía que traer la consola no la podía traer y bueno terminamos tocando así igual estuvo bueno esa fue una vez está bueno y otra vez otra pregunta sí a ver alguna reunión mirá con Willy nos encontrábamos siempre con Willy somos familia porque Willy es que antes te conté que era el baterista y cantante de Cerbero también era el baterista y cantante de Visceral porque si bien llegamos a grabar el disco en la época de Cerbero con Visceral sí nos quedó esa espina clavada y cuando bueno con Malón Claudio había tomado una decisión de seguir con un proyecto solista en un momento en el en el 97 entonces en el 90 y cuando pasó eso con Carlos Cuadrado que también era el bajista que el bajista de Malón era el bajista Visceral y de Cerbero decidimos juntarnos con Willy y sacarnos esa espina clavada en un primer momento queríamos grabar el disco de Cerbero que nunca pudimos grabar y aún aún no lo grabamos todavía porque cuando nos juntamos para hacerle la gamba a Willy que Willy no estaba en actividad necesitábamos un par de meses de ensayo y bueno nos pusimos a ensayar y empezaron a salir de cada zapada era una nueva canción entonces decidimos hacer nuevas canciones y armar una nueva banda que se llamó Visceral y ahí sí nos sacamos esas ganas de poder entrar con Willy a un estudio de grabación y grabar los dos discasos que grabamos de Visceral que la verdad que están buenísimos no se sabe si en un futuro la idea es en algún momento hacer algo con Visceral de nuevo pero bueno en este momento con Malone y con Tano Romano ya tengo mi cabeza explotada a lo mejor eso que eso que decían de Malone y Visceral de Malone y Tano Romano lo mejor se puede dar en algún momento de Tano Romano y Visceral ahí va en un momento en un momento con Tano Romano después que hicimos los 25 años y salimos de gira a hacer esos shows lo hemos llevado a Willy una gira que hicimos por el sur lo llevamos a Willy con nosotros y tocábamos tres temas de Visceral en vivo así que algunos han escuchado tres canciones con Willy no hace tanto tiempo ahí el pibe el pibe Otaku pregunta ¿y Eddie Walker? ¿y Eddie Walker? tanto Eddie como Orlando que eran los Eddie Walker era el bajista y y Orlando Rivero era el cantante de Tano Romano en el anterior disco que grabamos bueno tomaron distintos rumbos musicales Eddie sigue a full con Letal que es su banda como yo con Cerbero Letal es la banda de Eddie y sigue a full con Letal y están componiendo canciones están laburando mucho con Letal haciendo muchas cosas y Orlando Rivero también tomó otro rumbos musicales que está también con su banda con Proyecto Enemigo o sea seguimos adelante con el heavy metal lo único que con distintos rumbos musicales seguimos hablando seguimos siendo amigos y seguramente en un futuro nos vamos a seguir encontrando en algunos recitales nosotros con esta nueva formación Eddie con Letal Orlando con Proyecto Enemigo creo que en algún festival nos vamos a estar cruzando seguramente Genial Mirá acá te hacen otra pregunta Joel Vidal te dice ¿Cuánto fue el máximo de gente que metió Hermética en un concierto? Yo creo que si contamos el Monster Rock del 94 creo que ese fue la vez que más cantidad de gente nos vio porque fue un Monster Rock donde también tocó Black Sabbath tocó Slayer y con Hermética nosotros veníamos tocando en diferentes provincias en la Argentina en toda la Argentina bueno y nos veían 500 allá 1000 allá 2000 3000 en Capital y en todos los lugares nos veía una cierta cantidad de gente y cuando hay un festival así tan importante que vienen estas bandas de afuera que uno las quiere ver porque no sabés si es la última vez que la vas a poder ver se convoca gente de todas partes del país entonces viaja mucha gente de distintas partes del país y en ese show de Monster Rock lo que a mí me sorprendió a todos nos sorprendió es que cuando salimos a tocar con Hermética no eran 2000 ni 3000 personas eran no sé 20.000 personas que estaban saltando y cantando la canción ¿entendés? y bueno estaba toda la gente de todo el país en ese show que fue a ver a Black Sabbath y fue a ver a Slayer y bueno y también fue a ver a Hermética se encontraron todos juntos disfrutando y la verdad que fue sorprendente y después bueno Obras con Hermética que es un lugar donde donde todo es el digamos que es el templo del rock en capital es un lugar que tiene una capacidad para 5000 personas y es un lugar donde hemos ido a ver distintas bandas yo iba a ver no sé a Papo a Riff a ese lugar cuando todavía en la época Cerbero te estoy diciendo te estoy contando y vos sabés que cuando yo iba a ver a Papo a Riff y estaba en la popular en la tribuna popular y veía que Papo también llenaba ese lugar y que todos cantaban los temas de Papo y de Riff yo uno de los sueños que tenía en ese momento o que pensaba y digo qué lindo sería algún día estar en ese escenario tocando y que pase lo mismo que está pasando acá que toda la gente te cante tus canciones y que te quieran tanto como lo queríamos todos en ese momento a Papo como lo que hicimos siempre y bueno y con Hermética hacen odiosa posibilidad que hicimos una obra lleno donde todos estaban cantando todas las canciones herméticas así que ese fue muy emocionante esa obra fue increíble y bueno cumplir un sueño muy lindo ahí va ahí Cristian te pregunta la Ibáñez que usás de qué año es 80 la compré en el año 1980 cuando todavía acá recién empezaban a entrar los instrumentos y las cosas de afuera claro bueno Ibáñez no era una marca reconocida en ese momento lo que era reconocido era Fender Gibson que eran las bandas Black Sabbath Led Zepp Indie Parper eran las guitarras que conocíamos y las marcas que conocíamos Marshall Fender Gibson era lo más conocido bueno en ese momento yo mi intención era tener una Fender había una Fender que me encantaba que era una Fender aniversario me encantaba porque era color plomo había venido en ese momento ese año de la Fender creo que era modelo 78 me encantaba más por el color y por el modelo que siempre me gustó ese estilo de Stratocaster un día me despiden de un trabajo acá donde he trabajado una metalúrgica me indemnizan y con ese dinero ya está dije que me compro otro hubiese dicho no me compro un autito así tengo para salir los fines de semana con mis amigos yo dije no me compro una guitarra pesador pero no me alcanzaba para la Fender porque yo había cobrado 550 australes se llamaba en ese momento el peso de los australes y la Fender salía a 700 yo tenía 550 entonces bueno buscando fui a una casa de música y la casa de música me dice mirá acá me entraron unas guitarras nuevas que están muy buenas fíjate y me trajo la Ivanes modelos modelos Stratocaster son nuevas y recién salían las Ivanes y bueno y se ve que la hicieron bien porque hoy Iván es una marca muy reconocida muchos guitarristas del mundo la usan y si tenés la posibilidad si vas a cualquier casa de instrumentos musicales tenés muchísimos modelos de esta marca así que bueno desde el año 80 contento de esta historia pero desde el año 80 hace 40 años que está conmigo fíjate fíjate que acá están entrando algunos virus en el instra hay un tal Pablo Hensch ahí que entró puede haber unos cuantos sí ahí lo veo puede ser un virus eso mirá ahí como a tanto lo conoces a Pablo Hensch Pablo Hensch creo que sí es reconocido en la línea plaza acá de de constitución a la plata muy reconocido yo sabés que viví ahí en Argentina 10 años estuve un tiempo y he ido también viajate una vez viajate una vez en el plaza tipo 11 de la noche bueno muy reconocido el de ensayarse iba a la casa porque es el baterista de la banda Pablo Hensch ahí va y bueno tomaba ese colectivo que lo llevaba desde acá desde Capital a La Plata a ver si venía a ensayar y hacía 70 kilómetros para venir a ensayar cada vez que venía ahí va y se volvía en colectivo así que imagínate las ganas que tienen cómo amo la música ¿no, Pablito? eso está bueno, ¿no? vos sos muy exigente vos con la banda o no? no a mí me exigen esto estos pibes jóvenes me dan para que tenga no somos todos sabés que somos todos exigentes en verdad somos exigentes por querer hacer las cosas bien ¿no? no es que exigentes te tenés que tocar todo nos gusta y bueno y principalmente Pablo que es un un hincha pelota de 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 la perfección ¿viste? es de esos bateros que un tema dura 5 minutos y vos lo tocas lo tocas y sale perfecto y el último golpe cuando ya termina que está que tiene que hacer un, dos, tres, cuatro y pegarle al último platillo y terminó el tema y ese platillo le quedó corrido quiere hacer todo el tema nuevo para ese platillo no, estás loco lo tenés que matar hola amigo ahí va mirá ahí te preguntan ¿por qué crees que Hermética hoy sigue entrando en los nuevos metaleros? Poma Santos te pregunto sí porque las cosas se hicieron con el corazón más que nada ahí va la verdad que lo hicimos todo lo que hicimos lo hicimos con mucha pasión con mucho amor y bueno y creo que eso llega al corazón de la gente ¿no? genial, genial ahí va ahí va contame un poco ¿cómo sos para la cocina? ¿qué cocinas ahí en la banda? ¿cómo estás? ¿te gusta cocinar o le escapas a la cocina? a mí me gusta me gusta hacer unos buenos como Tano me gustan las pastas ¿viste? ¡ah! que bueno me gusta hacer unas buenas unos buenos estofados bien colorados bien potentes y cuando se te cae una gotita de esa salsa en la camisa tirala porque no la sacás ni con lavandina con nada yo dice mira ahí dice parte y en la banda lo tenemos a Pablo Hench que es especialista es especialista en hacer falda a la parrilla con pan ¡ah! ¡mirá que bien! ¡viene ahí! ¡genial! y langostinos empanados ¡eh! 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 sí también ahí dicen los costillares de pollo costillar de pollo ¡ah! ¿comiste costillar de pollo alguna vez? ¡no! ¿viste la parte del pollo la carcasa adentro? bueno también a Pablo le decís trae tu costillar y te aparece uno de esos ¡mirá que bien! ¡ven ahí! ¡genial! ¡pará dice Pablo! ¡pará dice Pablo! pero tiene unos ricos tomates en la casa siempre todos los años ahora en esta época ya dentro de poco empieza a traer tomates y cada ensayo eso también es bien de Tano yo tengo unos familiares Tano acá en Uruguay que siempre hacen hacen salsa y todo ¿no? siempre compran cajones y cajones de tomate y hacen salsa y las cosas ¿no? sí hay muchos Tano que y sí hacen y guardan para todo el año claro todo el año ahí te hacen una pregunta Tano ¿para cuándo una banda con Marcielo? de King 73 un grande Marcielo ¿sabés quién es el Tano Marcielo ¿no? no es el el guitarrista que tocó que tocaba tocó en Alma Fuerte Alma Fuerte toca con Iorio o sea los dos fuimos guitarristas que compartimos con Iorio distintas bandas y es una muy buena persona y un excelente músico ahí va mirá ahí Wichu dice Pablito lava los platos ¿Pablito lava los platos? y sí sí en eso también a veces cuando cocino yo pues Pablo va y se pone a lavar los platos le digo no no dejá y yo no no dejá que te lavo todos los platos mirá que bien va arriba mirá acá acá te preguntan hablando de cocina y como vos sos Tano si te llaman a un marteschef masterchef argentina ¿irías? no no yo cocino para para vos para mi familia nomás y para mis amigos tampoco soy un super cocinero ahí va mirá ahí Poma Santo dice si Malone no hubiera hecho ese parate hubiera logrado la popularidad de la H los dos primeros discos fueron Antología y bueno nunca se sabe ¿no? nunca se sabe pero estamos muy contentos por todo lo logrado también con Malone que es una una continuidad de nuestra historia ¿no? con la música claro hicimos cosas muy importantes y con Malone hicimos cosas que con Hermética no habíamos hecho muchas giras por toda Latinoamérica bueno sacamos los dos discos que los tres discos que sacamos creo que son discos que suenan muy bien que siempre lo que lo que quisimos con Malone desde un primer momento apuntamos a eso ¿no? a achicar esa diferencia que hay de sonido que había de sonido en ese momento entre un disco internacional y un disco nacional había una diferencia muy grande en el audio y bueno y siempre nos propusimos eso y creo que lo logramos con los dos discos de Malone y bueno y de ahí en adelante seguimos con con esa historia ¿no? de querer tratar de sacar discos con buen sonido y creo que bueno quedó demostrado que lo logramos más que nada en este último disco que sacamos con Tano Romano que es librarse y desistir creo que logramos un excelente sonido y bueno y estamos muy contentos de poder representar a a las bandas argentinas y latinos americanos a las bandas latinoamericanas con con un buen sonido y con buenas canciones ahí va mirá tres discos que te marcaron y tres discos que me marcaron tenés que elegir tres discos y hay muchos discos jajaja igual yo sabés que nunca nunca tuve nunca fui fanático del nombre de los discos viste pero bueno nunca digas morir de Black Sabbath diario de un loco de de Ossie y no sé de muchos porque bandas como Metallica Iron Maiden Judas Priest Clamón de la Danza Judas Priest un montón de de discos la verdad que no es difícil hoy después de tantos años después de que Heavy Metal hoy tiene tantos años de historia hay muchísimas bandas que que son grandiosas y de todos los discos que te dijeron con todas con todas bandas que que nos enseñaron a a aprender a tocar esta música ahí va ahí Cristian dice ¿tenía relación con el Carpo? no no tuve sí nos cruzamos un par de veces en ensayo pero no no tuvimos demasiada relación no tuve la posibilidad de 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 tener ese ese acercamiento con con Papo ahí va con tantos discos que participaste ¿no? como Hermética Malón Visceral Razones Conscientes y ahora de de solista con con tu banda que la misma pregunta de hoy ¿qué tres discos son los que más te gustan? sé que te gustan todos pero ¿cuál de todos los discos? no podés elegir porque todos tienen algo que está buenísimo si hablamos de Hermética bueno fue la banda con la que me dio la posibilidad de entrar a un estudio de grabación mi primer disco después de eso vino Malón que también me dio la posibilidad de tener de tener un sonido distinto de distintas composiciones después vino Visceral que cumplió el sueño que habíamos tenido anterior a Hermética y pudimos cumplir ese sueño grabamos todo discaso bueno y Razones Conscientes también y bueno y Tano Romano ahora estos dos discos que sacamos no podría elegir uno porque a pesar de que son todos discos de heavy metal porque es el estilo que yo amo y a pesar de que en todos los discos yo toco a la misma manera porque es la única manera que sé tocar al estar con distintos músicos salen distintas composiciones entonces las canciones también son distintas bien están todas bueno ¿cómo te definís? ¿cómo te definirías? un laburante y apasionado del heavy metal genial bueno Tano estamos ahí casi terminando te agradezco esta conexión te agradezco la buena onda ahora hablando de buena onda ¿sos siempre de tener buena onda o a veces andás medio con los cables pelados? no siempre soy de tener buena onda ¿viste que los Tano a veces tienen los cables pelados? bueno los Tano que yo conozco se me pasa enseguida soy un tipo que tiene mucha paciencia y y me trato me tomo la sí como todos nos calentamos a veces claro más que nada a veces con esto de las redes sociales cuando uno porque uno hace las cosas con con el corazón y le mete todo y es difícil para los músicos tener una banda salir a tocar componer tenés que dejar muchas cosas de lado y cuando hay veces lees algunos comentarios viste que hay gente que está el pedo y termina comentando giladas eso sí me hace levantar un poquito la temperatura pero bueno después bajo porque me doy cuenta de que hay 100 que te tiran buena onda y que y que valoran lo que uno hace y capaz que hay 2 que hablan pavada y otros 2 que se le enganchan porque no tienen otra cosa que hacer entonces como que igual me caliento porque creo que es injusto ¿no? que en cualquier músico todos músicos tienen que dejar muchas cosas de lado y bueno y casi en su mayoría todos tienen que ir a laburar y de lo que ganan de su laburo equiparse y a lo mejor a veces vos grabás un disco y no tenés la posibilidad de sacar un super sonido pero bueno también hay que valorar el esfuerzo y y todas esas horas y todo ese tiempo que uno le dedica para estar preparado para entrar a un estudio de grabación y grabar un disco o para hacer un show en vivo como decía sobre de Pablo todo el viaje el sacrificio que hace también me parece injusto hay veces que cuando hablan cuando esos comentarios de de que un disco porque no te gustó uuuh escriben cosas que son horribles es el tema si no te gustó ¿para qué perdés tiempo? si no te gustó seguí adelante y y tu tiempo que es tu tiempo además de perderlo en escribir pavadas usalo para disfrutar de lo que te gusta ahí va bien ahí ahí estaba leyendo los comentarios estaba leyendo los comentarios sí civiles también bueno lo conocí poco lo conocí poco pero lo poco que lo conocí fue suficiente para darnos cuenta de que los dos sentíamos lo mismo por la música y hemos ha sido invitado en algún momento a tocar con con Malón también en un show en vivo yo he sido invitado de orcas en tocar algunas canciones somos todos músicos que amamos esto se me corta se me corta perdón que te corte quedan 20 segundos les mando un abrazo grande a todos a las órdenes y en nuestras redes sociales se enteran de todo Tano Romano busquenlo en Instagram Facebook y nuestro canal